¡Hola gente! ¡Buen día! ¡Qué lugarcito vinimos hoy, eh! ¡Hola gente linda! ¿Cómo va? ¿A dónde estamos? ¡En el río Yuspe! Prácticamente las nacientes del río Yuspe. El maravilloso, espléndido, grandioso río Yuspe. Bueno, la idea es ir a conocer lo que dicen que es un cenote. Tenemos dos horas y media desde el parador Yuspe. Dos horas y media caminando desde el parador Yuspe. Bueno, este lugar es el parador, ¿no es cierto? El parador del río Yuspe. Es la referencia que tienen que tener para venir acá. Pueden dejar el auto. ¿Vamos? Vamos. Río Abajo. Allá dejamos el auto, el parador. Este es el río Yuspe. Este es el río Yuspe. Sus inicios. Esta es Fabiana, muerta de frío. Mirá, acá se está formando. Hay mucho viento. Qué lástima, porque el día está bárbaro. Acá se encajona. Mirá qué agua transparente, ¿no? Qué lindo para hacerlo nadando. Y allá sigue. No está de más decir que esto no lo hicimos nunca. El río Yuspe tiene una longitud impresionante. Serpentea todas las sierras grandes de Córdoba. Entonces, uno puede ir encarando distintos tramos a medida que va conociendo lugares. Este no lo conocemos. Nos dijeron que vayan por el río. Pero allá, Fabi, hay unas apachetas. Hay unas apachetas. Es decir, que si en vez de seguir el río trepamos, probablemente ahorremos mucho camino y lo agarremos más abajo. Sí. Vamos a hacer eso. Vamos que vamos. Bueno, gente, estamos atravesando la montaña. Y como siempre, hay que tener mucho cuidado, como dice Leandro, cuando atravesamos pajonales o algo, ir con cuidado por el tema de las víboras. Víboras. Bárbaro. Ahí vamos. Bueno, vamos a seguir disfrutando. Mira, Fabi. Sí. Este arroyo baja al río que está allá. Ajá. Es donde nosotros lo vamos a agarrar. Ajá. Si no me equivoqué. Esperemos. Ajá. Bueno, les cuento que acá estamos en una disyuntiva porque encontramos un arroyo. Para mí es un arroyo. Fabi tenía razón. Este es un arroyo porque viene bajando. Si fuera el río, tendría que ir en sentido contrario. Entonces, este es un arroyo que baja y va a caer allá de donde viene el río Yuste. Esto a mí me engañó. Y la cabrita se avivó. Los árboles predominantes acá son los mimbres y los tabaquillos. Este es el arroyo que me confundió a mí. Ahora lo tenemos que cruzar y volver a buscar el río Yuste. Tiene unos lugares maravillosos. Es como que no puedo dejar de filmar. Dice que hay un pozo enorme ahí. Claro, el arroyito se va encajonando. A ver si puedo mostrar un poco. Tremendo el arroyo. Lo hemos cruzado. Fíjense allá abajo. No sé si lo voy a poder agarrar bien. Si no me voy de pique yo o el teléfono. ¿Lo ven? Ahora que salió el sol. Mirá los pozos. ¿Qué lugares, Fabi? Qué maravilla. Bueno, amigos. El arroyo que me confundió es este. Viene por acá. Atrás de esta pared donde choca el arroyo, viene el yuspe. Y fíjense. Guarda acá, ¿eh? Sí. Acá viene el arroyo y allá viene el yuspe. Ya se los vamos a filmar desde la punta. Se juntan y siguen. Miren, gente. Miren cuando yo les digo que el río yuspe es el mejor de todos. Bueno, acá se juntó con ese arroyo que a mí me confundió. Se juntó, gira y se va para allá. Se encajona allá. Así que no nos vamos a sacar las zapatillas para cruzar por acá. Sino que vamos a ir por esta ladera de la montaña. Vamos a ir por allá, por allá, por allá. Y vamos a buscarlo allá atrás. ¿Usted qué opina? Vamos, Fabi. Vamos. ¿Me di bien? Vamos, cabrón. Este es otro arroyo que cae en el río principal. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Estamos bien. ¡Ah! Tranquila. Eso. Uno más. Vamos. Eso. Para allá. Bueno, suponemos que el río se va hacia la derecha. Hacia nuestra derecha. Así que vamos a seguir cortando camino por la montaña. ¿Cuánto llevamos? Dos horas casi. Más de media hora no seguimos. Porque después hay que volver. Ya sí. Álvaro. Como ven, es muy fácil perderse acá. Leandro seguía mucho con el tema de frío. Tiene muy buena ubicación. Comenzamos a bajar y allá algo encontramos. Vamos. ¡Gracias! No hemos encontrado el lugar Fabi me está haciendo señas para allá Así que voy a levantar todo Y voy a ver A ver qué onda Bueno gente Subimos de allá Donde estamos recién En este codo Encontramos gente Siempre en la montaña Vas a encontrar a alguien ¿No Fabi? ¿Y qué querías demostrar vos? Acá está con muy poquita agua Ese arroyo encajonado Se convierte en lo que le llaman El santuario Cae al fondo allá abajo A 30 metros una olla Que se convierte en afluente Del río Yuspe ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¿Dónde estoy yo? ¡Ahí está! ¡Una locura! ¡Tremenda! Tremenda la olla El santuario Unos 30 metros Y allá engancha con el río Yuspe ¡Otra maravilla de las sierras de Córdoba! ¡El río Yuspe! Bueno chicos Ahora que se han ido Los aventureros que estaban acá en esta playita La vamos a filmar un poco más de cerca Para que la puedan apreciar bien Voy a ver si me puedo meter hasta allá Fabi Este lugar es un rincón del río Yuspe Ese es el santuario Ahí hay un arroyo Que viene por allá arriba Produce esa cascada Y hay una olla ahí abajo Que es la que filmé Cuando estaba allá arriba Lo que voy a tratar de hacer es Me voy a congelar porque el agua está helada Es meterme Por acá Porque está bajito esta parte Y ven Fíjense Bueno Ahí se pone hondo Y acá Es donde se produce esta galería Impresionante Chicos Miren lo que es El agua está helada Me estoy congelando Y además se está poniendo profundo Y ya no voy a poder entrar La única forma de entrar Es con un botecito O nadando Después de estos cajones para abajo No sé lo que hay Es río arriba Pero no lo vimos cuando subimos el río Porque nosotros cortamos por la montaña No me digan que no es Otra maravilla de la Sierra de Córdoba Los cajones del río Yuspe Una locura chicos Bueno gente aventureros Este video Se acaba acá Estoy muy cansado Estamos cansados Desde la falda Hacia el sur Por la ruta 38 Pasamos por Cosquín Seguimos por la ruta 38 Y empalmamos Hacia la localidad De Tanti La ruta 28 Pasamos por el centro Al lado del centro de Tanti Y seguimos para los gigantes Siempre ruta 28 Hasta 30 kilómetros Desde Tanti Camino de Ripio Llegamos al parador Del río Yuspe Que es el que ustedes vieron Donde dejamos el auto Y donde se inició la caminata Ahí agarramos la margen derecha Del río Yuspe Y lo empezamos a bajar De ahí en más A donde quieran Se descuelgan al río Y lo disfrutan Sí Todos los lugares Son maravillosos Nosotros alcanzamos a llegar A la cascada del santuario Que tenía muy poca agua Y que aprendimos Que no viene del río Yuspe Sino que es de un arroyo De un afluente del río Yuspe Espero que les haya gustado el video Hay muchos suscriptores nuevos Bienvenidos Gracias Gracias por todos los mensajes Como siempre Y bueno Si les gustó Suscríbanse al canal De Leandro Auferi Hasta el próximo video Chau chau Hasta el próximo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!